4 quintos de 200, primero vamos colocando la fracción, el de siempre baja como multiplicación y ahora baja el 200, como hay multiplicación entonces cualquiera de arriba se podría simplificar con el de abajo y de arriba elegimos al 200 porque 200 entre 5 es una división exacta, esta división sale exacto 40, ahora ese 40 se multiplica por el que queda arriba, 40 por 4, ¿cuánto sale? 160 y esto es la respuesta final.